La tentación y líbranos del mal, Padre Santísimo iluminado de mi espíritu, en este santísimo día, Señor. Bueno, Margarita, cuéntame de dónde eres o dónde vives. Vengo de Estados Unidos. Perfecto. ¿Pero eres de Estados Unidos o qué nacionalidad tienes? Mexicana. Mexicana. ¿Cuánto llevas en Estados Unidos? Muchos años. Veinticinco. Veinticinco ya. Perfecto. Margarita, la pregunta de mi yo. ¿Por qué Colombia? ¿Por qué escogiste Colombia de pronto? ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Escogiste este sitio? Si existen en el mundo muchos lugares con gente, con los estudios que te imagines. ¿Por qué? Fue algo de la casualidad, al destino, no sé, porque ya tenía un viaje para acá, pero una noche sin querer vi la tele, se me prendió la tele. Y me apareció uno de tus videos y nada que ver con esto, o sea, fue muy interesante y por cuestión de caspa y, ay, fue de verdad. Entonces empecé a verlo y me llamó mucho la atención. Después de ese video vi otro, luego vi otro, vi otro. Y yo tengo problemas de salud. Y es perfecto. ¿De todo un poquito? ¿De todo un poquito? Perfecto. ¿Ya te habían hecho control, médicos, exámenes, de todo un poquito? Sí, siempre he estado en control médico y no había visto ni nada. ¿Qué te decía? Por ratitos, por ratitos. Diagnóstico, artritis, ¿de todo? Artrosis, estomacal, ¿sí? De todo. De todo un poquito. Y no pausa. Bueno, Margarita, primero que todo yo te doy gracias de todo corazón por la confianza porque no es fácil venirte desde tu país. ¿Cómo te ha parecido Colombia? Bonito. ¿Sí? Bonito. Sí, me han tratado bien, no me puedo quedar. Ay, qué bendición. Última pregunta para mí. ¿Te imaginabas lo que viviste en este sitio? No, jamás. Jamás. Me pasó por la mente. Jamás. Yo no vine a eso. No. Yo vine a ver algo de salud. Sí. A verme sentir mejor. Sí. A buscar respuestas de salud. Sí. Pero nunca espirituales. Nunca pensé que me fuera a pasar esto y yo creo que este día me está pasando otra vez. Pero eres un amor. ¿Estás contenta de haber venido? Muy contenta, sí. No me arrepiento para nada. No me arrepiento. Y en cuatro días has cambiado, no te imaginas. Sí. Me siento con más energía. Sí. Mágicamente. Sí. Vamos a trabajar nuevamente hoy, Margarita. Ok. Margarita, ¿te sientes satisfeita con tu tratamiento en aquí? Sí. Muy contenta. Sí. Me siento mucho mejor cuando vine. Y creo que hoy vamos a ir para la segunda round. Sí. Muy satisfeita. Ok. ¿Y qué dirías que no creen en energía o este tipo de cosas? Bueno, puedo decir que no me creen en esto. Estoy muy asenticada. No me creen. 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 Pero me siento bien. Y me siento mejor. Así es lo que pasa. Sí. Por ahora, creo.